Soy Julia y yo soy una madre artesana. Yo desde ocho años he empezado a tejer. Para mí me significan muchas cosas, ¿no? Cuando yo tejo me siento feliz. Yo me tejo para mejorar mi vida. Veo los colores muy bonitos. Es bonito tejer. Mi nombre es Marlene Lozano. Vivo en la zona de Pampajasi, La Paz. En realidad yo no aprendí a tejer, ¿no? Fui mirando a la gente, cómo hacía. Era mi pasión creo que desde que nací. Estudié Secretariado Comercial y me puse a trabajar como unos tres años. Y en esa época me vi embarazada de mi hijita. Mi esposo me dijo, ya no trabajes hasta que nazca la pequeña, crezca un poco y después volvés a trabajar. En eso fui a madres artesanas. Ya deben ser más de cinco años. Nunca había pensado que podía conseguir un trabajo fijo. Trabajo en el taller, a veces traigo aquí para trabajar. Con mi hijo tengo que jugar. Por lo que es menorcito y por lo que está enfermito. Después otro ratito ya estoy sentando en tejida, así estoy haciendo. Cuando no estoy en el taller, sigo trabajando. Siempre estoy activa. Cuando tejo, encuentro una calma. Yo me siento en mi mundo cuando estoy tejiendo. Cuando ya no entiendo de tejer, voy a que me tequen bien, ¿no? Ahí estamos riendo, así. A veces es bonito armar, ¿no? La cabeza también funciona, ¿no? Entre nosotros nos miramos, ¿cómo estás haciendo? Son emocionantes, o sea, es un rompecabezas, pero queda bello. Estas piezas me llenan totalmente. Mi sueño se hace es de vida de mí. Porque sé que en algún momento van a estar en pasarelas. Va a salir al exterior, ¿no? No. A mí me hace sentir orgullosa. Yo pensé que no voy a poder tener valor para eso. Pero ahí podría tener valor. Hemos hecho, este, te dije, es bueno, bien bonito. Que vayan nuestros trabajos a otros lados. Hay muy buena mano artesana, ¿no? Acá. Tiene mucho futuro. Ampliador Adam. Veamos. Vamos, les. Vamos. Ampliador Adam. Vamos. ¿Ahora más te ideje? Vamos. Vamos. bey % la pandemia. Vamos. Vamos.